Alfredo Adame, el finuras, candidato de redes sociales progresistas a una diputación federal por el distrito 14 de la Ciudad de México, fue exhibido en un audio en el que afirmaba que recibirá 40 millones de pesos para que compita por esa curul y que de ese dinero se puede quedar él con 25 millones, sin aclarar si los que ofrecen ese dinero son la dirigencia de redes sociales progresistas o la propia Morena. El también disqueactor dijo que están haciendo de todo para tener la mayoría, los de Morena, en la Cámara de Diputados. Y hablaba el muy fino así. Están muy seguros que la voy a ganar, un buen caballo de batalla, y me los puedo chingar. Les gané la alcaldía la vez pasada, me la robaron. Ahora te voy a decir cuál es el pelo. Los dueños de este partido son Emanuel López Obrador, Marcelo Ebrard y Elba Ester. Marcelo Ebrard es el próximo presidente. ¿Por qué? Es que me fui yo con eso. Marcelo Ebrard es el próximo presidente de México, caballo. Y es el que va. Y a mí me contaron toda la historia, cómo está el pelo por dentro. ¿Por qué crees que necesito caballos de batalla que ganadores? Y nos dan 40 millones de pesos. Esos 40 millones nos chingamos 25 y son los negocios. Porque no va a llegar a la mayoría de diputados en la Cámara. Entonces necesitan agarrar terror de todo el rey. Entonces a RCP lo van a superapoyar para que meta lo más posible, para que en la Cámara la diferencia van a ser como 11 diputados. Entonces el pedo es que de RCP van a sacar esos 11 diputados para tener la mayoría de 256 en la Cámara. Fíjense nada más. Me van a dar 40 millones y de ahí me voy a chingar 25, dice Finolis. Y obviamente este audio, nosotros estamos muy familiarizados con la manera en la que se hace esto, está editado, pero el contenido de las frases completas, pues habla de las ideas completas de lo que tiene Adame. Adame aseguró que él ya habló con Elba Ester y con su hija, Maricruz Montelongo, que es esposa de Fernando González, que es el líder y promotor de este partido, el RCP, así como con otros dirigentes de ese mismo partido político. Fíjense, cosa curiosa, ¿no? Como todo va aclarándose, cuando se hizo toda la convocatoria para el registro de partidos políticos ante el Instituto Nacional Electoral, este partido pasó y el partido de Margarita Zavala no pasó. Ahora, sin favorecer a nadie, digamos, los requisitos cumplidos por el RCP fueron los mismos que cumplió el partido político de Margarita, pero este pasó por una razón, pues que se explica, este partido fue promovido por el propio presidente de la República, el Rame, por supuesto que habla de ello. Y claro, dicen, Morena no va a ganar los 250 más un diputados, pero sí podemos ganar nosotros una fracción, que en el momento en que ganemos nos pasamos a Morena y le damos la mayoría en automático, que pues será otra vez la planadora. Ahora, para que vean la porquería que es esto, Fernando González, líder de RCP, rápidamente se deslindó y dice, claramente se ve que este audio filtrado tiende a perjudicar a Adame, que se perjudica solo, porque el tipo, digamos, cada vez está peor, y dice, y para perjudicar a mi partido político, que por supuesto, él dice, ¿no?, que es un partido independiente, ¿cuál de lo Ester Gordillo?, ¿cuál de Marcel Lebrard?, ¿cuál del presidente? No, hombre, es un partido independiente, que nada más faltaba.